Bueno, y no sabes, en clase nos han puesto unas pelis de estas de Super 8, ¿sabes? Y la escena era sobre un guateque, ¿sabes lo que es? Sí, sé lo que es, cariño. Pues tía, aparecían unos personajes, se llamaban Encarnita y Paco. ¿Sí? Y estaban bailando y les estaban grabando con la cámara esta, ¿sabes? Que tenía, se notaba que había como un flash, que les estaba dando como en la cara, estaba todo oscuro, pero ellos estaban iluminados y, no sé, era todo muy bonito. ¡Qué bonito, ¿no? Y no sé, me dejó flipando, tía. Eh, Christian, ¿qué tal? ¿Cómo va la jornada? Pues tranquilita. Mira, me viene bien tomarme una cervecita ahora. ¿Cerveza? Por favor, muchas gracias. Tía, y es que lo que más me fascina de todo era la cara de Encarnita, las facciones, ¿no? Si nunca había visto como un rostro tan bello, una belleza y una piel y unos póngulos que, no sé. Espe. Espe. ¿Qué, qué, qué? ¿Estás escuchando o qué? Que sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que estaba yo pensando en una cosa del curro. ¿Pero qué miras? Hola. ¿Cómo estáis? Espe. ¿Viste a hablar con la mujer del hombre al que hemos detenido esta mañana? Sí, he hablado con ella, sí. Y... Y por lo que me ha dicho, no creo que haya ningún indicio de maltrato ni ninguna otra clase de abuso. O sea, que solo era por su parte boquilla. Sí, vamos, que el tipo perdía la fruta por la boca, vamos. Oye, oye, oye. Si vais a empezar a hablar de curro, yo me piro, ¿eh? No te importa, ¿no? No, no, cariño, no. Nos vemos luego en casa. Hasta luego, Sheila. ¿Puedo? Claro, sin gracia, sí. Que... Ojo, ¿qué ha pasado hoy con Iván, no? Que me he enterado de que se ha dormido y no ha llegado a la reunión esta con los jefes y Bremont. Le ha caído una buena bronca. Menos mal que al final la sangre no ha llegado al río. Ya. Es pobrecito, ¿no? Pues... Yo me voy a ir a casa. Voy a pagar y... Me voy a ir a casa. Uy, perdaste. Perdona, que quería ayudarte con algo así. ¿En qué momento? Ya, 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 ya me he visto. Qué sincronización. Sí que estamos sincronizados. Igual que la otra noche. Es que no me lo quito de la cabeza, Carlos. Ni yo. Es pues que... Estuvo muy bien. Pues... Sí. Sí estuvo bien, sí. A ver, yo te dije que... Que quería que siguiésemos como amigos. Pero me muero de ganas por estar contigo. No, no lo puedo evitar. A mí me pasa lo mismo. Léctora... Sonámbula. ¿Y qué hacemos? Se me ocurren un par de cosas. Lo que pasa es que no sé si vamos a poder hacerlas aquí debajo de la mesa. Ahora, entonces, no sé, a lo mejor, a lo mejor podemos ir para mi casa. ¿Estás solo? No, están Iván y Yolanda, pero a mí me da igual, Espe. Ya. Nadie a mí en este momento también, pero no sé, no quiero dar explicaciones. Ya, claro. Que no escuchen voces o... ¿Y si nos vamos a un hotel? A un hotel. A un hotel. Va. Cristian, mira, cóbrate las cenas y la cervecita de Carlos también. Vale, lo que pasa es que no tengo cambio, ¿eh? Te daría que ir a por ello. No, 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 no te preocupes. ¡Vote! 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 ¡Vara! ¡Chao! ¡Vote!